¡Suscríbete! Al final el Deportivo Cali sí lo pasó por encima en resulta A un toque, a un toque, aquí está Kevin, 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 ¡Gol! ¡Gol! Sin el balón, pero la verdad hasta ahora el manejo ha sido el Deportivo Cali Velasco y es generoso, Carlos, Lucumir, ¡Ramón! Sí, va a pantalla de Winsports, más y WinsportsOnline.com, estamos rompiendo, rompiendo Numeral, la Liga ProWin, todos pidan domicilio, pongan el volumen al hogar del fútbol colombiano Ven al equipo que verdaderamente aman, va el Cali, Velasco mantilla, lo quería engañar a la... ...posibilidad de pase, vuelve para encarar Kevin, va la foquita, va Velasco, sigue Kevin El pase, qué buena para Angelo, Angelo, Angelo define, el arquero que sale y la... ¿Sabes qué? Creí que era más reciente la última victoria de la equidad aquí Muy bien, ataca segura, aquí puede estar, aquí puede estar, aquí puede estar Con el 70, centro de Vázquez, al área, ¡Gol! La está esperando Lucumir, la está esperando Lucumir, bien Ortega tiró al centro y Lucumir, le cayó a Kevin, Kevin que aguantó, saca el remate Y Aldair, avanza el Deportivo Cali, la viene pidiendo Ramírez, viene pelota de gol para Gustavo Ramírez contra Largo así ...cortas y no alarga el juego, no busca la profundidad y aunque se queda ahí en el toque-toque Centro, alarga está... Arroyo, arroyo, en apertura, arranca Kevin, va a la foca, le va a pegar Velasco, sí o no Sí, alarga... Notable... Ojo con esta, ojo, ojo, que llega el Deportivo Cali Que libre que está Kevin, va para Velasco, la foca, totó, totó, totó más, salvo Quintana Luciano está allí, tratando de llegarle, viene Kevin, tiene ventaja, vea Vázquez, vea Vázquez No lo vio, la pelota para Ángelo, Ángelo y el gol Ángelo que la pica Ángelo Aldair, recuperando, y tocando ahora para Velasco, con panorama y autopista libre Kevin la va tirando, fenomenal ahora para Mantilla, viene Daniel... La carrerita, Velasco para el empate, al arco... Si me dio, a Kevin, Velasco, centro, al área, cuidado, cabezazo, gol Dice Teófilo Allí va el zurdo, va Velasco... Dan dos, tres, cuatro pases seguido, Lujito, qué buena, qué buena, Mantilla, penal, penalazo, señores Fuentes con la pelota, gana, el balón de detrás, otra vez Aldair De nuevo, desde atrás Kevin, pica, de atrás Mantilla, gana la pelota Mantilla, gana la pelota Mantilla Camilo que es un especialista, autoriza el árbitro, viene Velasco, impactó... Casi siempre los tiros libres son de Juan Camilo Angulo, creo que evidentemente el mensaje era para... Toque, desde atrás, va reventando allí, la pelota que toma una curva... Los hombres en campo contrario, quieren jugar bien el Deportivo Cali, quieren administrar bien el juego, en la arranca del juego ha sido muy auspicioso para el equipo... Franco, aquí está Kevin, viene Velasco, lo vio defendiendo, lo vio el capitán... Kevin, al arco, al arco... Abre sobre el sector derecho para... Kevin, arranca de atrás Velasco, gana la pelota Velasco, se fue con su velocidad, viene Velasco, está esperando Arroyo, está esperando Arroyo, le deja la rabina... Recupera Teo, tocó el varón para... Oscar B, por el sector izquierdo, le va a pegar Velasco, en el palo, la pelota... Que el... Ahora menos, y le permite, o le da al Cali la necesidad, o la obligación mejor, de tener más pases para llegar... Toca el varón... Arranca la bala, arranca, arranca el liso, el liso Kevin, abre por el sector derecho, dejando otra vez para él de ahí... Descargando a la banda... Jugando en la parte alta de sus pantallas, Kevin, Kevin Andrés, pase para Gustavo Adrián, esta es buena, Ramírez, centro... Le dejó para Kevin, va a ser diagonal y le va a pegar, y le va a pegar, y le va a pegar, le pega Kevin, el balón pasa de largo... Nuevo, Kevin, el agua, lo tiene de nuevo Kevin, abre por el sector izquierdo, sale de atrás... Segundo palo, Boné, aterrizó Boné, buscó perfil, regaló la pelota, la ganó Kevin, arranca Velasco, era para más, Veni Boné para acabar con todo, se les va a escapar, y se les fue Velasco, y falta, eh, falta, evidente... See if they can create some magic... On this one, here's Kevin Velasco with a shot, the response by Casera... Arroyo... La descargó, viene para Velasco, buscando perfil Velasco, qué jugada, qué jugada pasa de la vida... ¿Quién define Mantella? Mantella, to, 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 to... Ojo con esta... Ojo... Ojo que llega el Deportivo Cali... Llega Duque, metió el taco atrás, la pelota para Kevin, Kevin que está ganando... Se soltó Caicedo, sacó el rebate desde allí, el arquero que voló... Linda curva, ¿no? Como le pegó de bien... Angelo y la apertura buscando a Kevin, viene el zurdo y el centro, centro de cabeza, el arco... Con mucho más equilibrio... Caldera, Velasco, Kevin con la pelota, puede cambiar de frente, abre para el sector izquierdo, perfecto, lo deja para Daniel, Mantilla, Mantilla... Rafael por dentro, amplía zona izquierda, ahora para Kevin, Velasco, centro venenoso, cabezazo para ganar, increíble... Gutiérrez con Kevin, Velasco que avanza, va el zurdo, limpia el camino por el medio, falta, infracción... Para Menose, viene... El corner, punto izquierda, viene el centro, al arco está... Uy, qué buen pase... Pepecano para Kevin, Kevin con la pelota, jugando a la vista de la cancha, la parada, atrás el goleador Ramírez, quedando para Kevin, vete el rebote acá... Muchísimo conocimiento del árbitro para no ser injusto... Sí, pero ha dejado de picar muchas faltas que son planas... La pelota la va buscando Velasco... Le atira contra el área, viene Carlito Lizarazo, Kevin de surda, la pelota le favorece justamente a Velasco... Hacia la derecha Gómez y pinta bien... Hay que abonárselo, puro arquero de microfútbol... Y el centro de Kevin Velasco... La verdad, con el tema de las manos, cada vez sé menos, Ricardo... Y yo también... Tengo que confesarlo... Sí, 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 o sea, porque cada vez uno encuentra explicaciones diferentes... Tres de ellos a puerta... Seis del Bucaramanga, dos de ellos a puerta... Posesión... Rato, no dejan perros... Una penal, iba a preguntar que si... Sabía si entrenaban penales constantemente, deberían, ¿no? Normalmente... Va Kevin... Velasco... Dejó el barro otra vez para Arroyo... Arroyo abre para Kevin, que se corre para ese tobre... Yo salve, primero... Gutiérrez con el varón, le dejaron a Kevin, va a rematar, le va a pegar Kevin, le pega... ¡Rebútenle un hombre y va a...